A continuación os mostramos el equipamiento de la Fusion RT de Piraña, vemos que tiene unas asas de goma para facilitar su transporte tanto en la prueba como en la popa. Aquí vemos las gomas portamaterial, incluye un sujetapalas, este sistema es para sujetar la pala, bastante sencillo, sujeta la pértiga y ahora vamos a ver el interior del kayak, lo que es el tensado de la riñonera se realiza mediante las caracas, son unas caracas muy sencillas de utilizar, también incluye unas musleras para sujetar mejor las piernas. Y aquí vemos los reposapiés que son del sistema deslizar y bloquear, vemos que simplemente deslizando y girando esta palanca ajustamos la longitud del pedal a la longitud de nuestra pierna. Aquí vemos la riñonera, bastante amplia, bastante cómoda para sujetarnos bien la espalda. Aquí vemos el tambucho que tiene una capacidad de 78 litros, bastante capacidad, es un tambucho de presión, lleva un cordino para que no se suelte y en el interior vemos la mampara para hacer completamente estanco el compartimiento del tambucho. Vamos a ver como se sube y como se baja la orza con este tirador, simplemente estiramos o relajamos y vemos como la orza sale de su compartimiento. La orza lo que nos va a ayudar es a mantener sobre todo el rumbo de la embarcación. Vemos que también tiene dos zonas para instalarle cañeros empotrados, vemos aquí esta tiene la forma hecha y en el otro lado también. Vemos de nuevo el anillo antirrobo. La bañera mide 90 por 49 centímetros. Este kayak tiene un peso de 20,8 kilogramos, 308 litros de volumen, una eslora de 312 centímetros y una anchura de 66 centímetros. En definitiva, si lo que buscas es un kayak que te permita navegar tanto en mar, como en río, como en embalse, este es un modelo perfecto para ese cometido. Tenemos en cuenta que nos permite realizar esquimotajes gracias a las musleras ya que tiene una manga de 66 centímetros y a su vez nos permite ir bastante rápido en el mar y en embalse. ¡Gracias!